bienvenidos a un nuevo episodio de buen beber así es y como ya estamos abrigados notarán que se vino la fresca con una bebida esa bebida para el invierno coñac argentino reserva san juan para que la gente sepa es un destilado de jugo de uva blanca es el vino blanco con la uva blanca después se destila el vino se hace el aguardiente de vino se le dice coñac exclusivamente a los destilados de vino hechos en la zona de coñac de france vamos a probarlo así vamos a proceder hay una cultura del coñac que se bebe caliente se tiene que manosear la copa para justamente que eso libere aromas eso que está haciendo es importante para abrir los sabores es raro que esto haya sido vino eso es lo que me llama mucha atención no está tan mal viaja como loco esto lo raro es que hay muchos puristas se puede decir ortodoxos hablan del coñac que solo se puede tomar caliente en una copa de coñac al lado de un hogar prendió fuego y en realidad he encontrado muchas recetas de tragos hechos con coñac y frescos la cultura por lo menos popular dice no es coñac es lo que va a tomar frío no se toma frío pero acá estamos también para desmentir una idea de que la cultura es unidireccional y sin embargo la cultura es como una explosión cultural una explosión de escabio y de amistad así es y volazo he descubierto un nuevo gran amigo o sea yo no sé si es para vos o de este loco es parte de lo que es de la idea de este canal escabiar escabiar y ir ampliando nuestros horizontes escabiadores salud 280 pesos es lo que vale la botellita del reserva san juan salud me lo fondeé qué calorcito me dio eh vamos a pasar algo va Bueno a ver vamos también con ese juego que me gustó mucho con cosas de francesas ah ¿porqué francés? yorkaef yorkaef muy bien lo tenías ahí sí 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 el 6 de la francia de la campeona en el 98 exactamente La guillotina es francesa también y la gallotina, puntaje al coñac argentino a pelo, un tres, tres bufecitos también. Salud, coñac julep, primero azúcar, yo no seré barman pero ando bastante bien para esta movida. Mire la cámara a ver si llega a captar el azucarado que le genera el vaso. Que azucarado que le generaste, cada uno tiene una ramita, aplausito. Despiértese saborcitos. Si ustedes barman sabe mas que nosotros y nos quiere invitar, vamos. Sabemos de donde venimos y hacia donde vamos. Vamos en zig zag igualmente. Esto no va a tener ninguna otra bebida que no sea coñac. Exactamente, hay que poner mucho hielo. Lo completamos yo creo que va a estar bastante bien ahí. Esto no vamos a morir. Ojo que nos fondeamos casi media botella de coso. No usan más el de Dal. No usan más el de Dal. Mirá, ahí tenés. Viste que no nos olvidamos de donde venimos. Salud. Con hielo anda como loco de coñac. ¿Cuánto le ponemos al chulepe de coñac? El tono francés que le pusiste. Chulepe de coñac. Chulepe de coñac. Chulepe de coñac. Eso era coreano. Tres y medio bufetines para el chulepe de coñac. Bien, muy bien. A ver. ¿Te juntás qué sería entonces? Un tres. Un tres. Brindis. Y hacia allá vamos. Ginger coñac. Ginger coñac. Creo que hay un bicho. Está perfecto. No. Es como un bicho. ¿Hay un bicho? Ya se abone el coñac igual. Bueno. Igual uno se come siete kilos de bichos por año. Pensé que era así otra cosa. Y ahora sí vamos a completar con la Ginger. Cunnington Nacional Ginger Ale nunca antes vista. En realidad sí. Sí, ya la hemos usado. Realmente inesperado entonces. Este también anda muy bien. Estoy buscando el bicho de hoy. Acá está, mirá apareció. ¿Lo sacaste? Era de buen beber ese. Salud. Vamos a ver cómo viene este level up. Pico Challenge. Sí, como que no. El famoso Pico Challenge tardío. El hermoso Pico Challenge. A ver. Sí, mirá. Me crecieron alas. Sí, totalmente. Aprobado. Aprobado por de buen beber. Dos deditos le queda. No queda nada. Si usted tiene una fábrica de coñac francesa. Sacamos el pasaporte al toque. Nosotros salimos de Argentina con un asado completo. Con todo. Achura. Chorizo. Morcilla. La granja entera. Molleja. Proboleta. Todo. Todo. Ustedes nos esperan en Francia. Arman la picadita de los quesitos. Claro. Nos dormimos en un catre. No se falta una de ustedes. Volta de dormir. Carpa. Tranquilo. Tranquilo. Comemos el asado. Tomamos el... El escario. Y nos mandan de vuelta. Lo que nosotros no queremos es pagar el avión. No. El avión lo pagan ustedes. Sí. Pero la publicidad que le hacemos es... Mundialmente me recuerdo... Inmunizada. ¿Puntaje para el ginger? ¿Puncha...? ¿Puntaje para el ginger, coñac? No sé si yo estoy más de aditativo, pero le pongo un 4. ¿Puncha? Ah, está con pete. Te voy a beber, señor. La aditativo es de dar. La aditativo es a esa persona que da... Mi puntaje. Tres buffetines y medio. El ginger day me suena funky, viste. Como que... Tiene gru. Es rico. Pero es ácido también. Porque tiene esa cuestión del ritmo. Por otro lado tenés el coñac. Que era algo que me olvidé. Sí. ¿Cuál era el chiste? Y ya... Se te cayó el garnish. ¿Se me cayó el garnish? Qué garnish que sos. Salud. Y recuerden, nosotros no somos borrachines. Somos... The Buen Bebé. Ahora se gritamos. Adiós. Adiós.